Y el país de Colombia ocupa el segundo lugar en la región en materia de reactivación, así lo ha catalogado la publicación británica The Economist. En primer lugar está México y en tercer lugar aparece Brasil. Este medio analiza lo que hacen 100 países para impulsar sus economías tras la pandemia. The Economist presentó el indicador de normalidad global, que muestra el comportamiento de las naciones en su camino hacia la normalidad tras la crisis que trajo el coronavirus. En esta ocasión señala que Colombia es el segundo país en la región en su avance hacia la normalidad con un 72,9%. Por delante está México con 81,3% y le sigue Brasil con 64,5%. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó esta información. La prestigiosa revista The Economist del Reino Unido acaba de confirmar que Colombia es hoy la segunda nación en la región latinoamericana con los mejores índices de reactivación. Pero muy importante, que ocupa la posición 17 dentro de 100 naciones del mundo entero. También se destacan en la región Perú, Argentina y Chile. Llegar al 100% significa que se logró la normalidad absoluta. Colombia va adelante precisamente porque, en primer lugar, ha mantenido unas políticas de apoyo a las hogares y a las empresas de manera sostenida. De la misma manera, el indicador ubica a Colombia como el sexto país que más se acerca a la normalidad y, de acuerdo con la publicación, esto sucede por las actividades en el transporte público, el comercio, el tiempo fuera de casa, el uso de oficinas, los vuelos, el movimiento terrestre y la asistencia a cines. Para lograr ese resultado, lo primero que hicimos fue una vacunación masiva que va en marcha, con muy buenos resultados. Pero simultáneamente con esto, hemos emprendido toda una estrategia económica de reactivación en el marco de ese compromiso por Colombia. Inversiones que se han implementado en una buena proporción. Cabe destacar que este buen desempeño de la economía colombiana en términos de pandemia se debe principalmente a la reactivación de sectores como el comercio, los cines, el transporte, las vías aéreas y la minería. Para The Economist está claro que el trabajo remoto va a continuar y que las cosas no serán como antes. Otro dato de entidades y organizaciones locales como los publicados por el DANE de crecimiento en la primera parte del año o las proyecciones de organizaciones del Banco de la República o FEDESARROYO son más optimistas y van en el mismo sentido de que Colombia va mejor que lo esperado, a pesar de los problemas como el paro, los bloqueos y las dificultades de orden público. Lo que se ha visto durante los meses de junio y julio, meses en donde hubo una recuperación importante de indicadores líderes como por ejemplo la demanda de energía que viene creciendo a ritmos históricamente altos, así como una rápida recuperación de la confianza empresarial y de la confianza del consumidor. La percepción de si se está regresando a la normalidad depende de lo que se piensa y ve la gente del país donde se encuentra en un momento determinado y de cómo se observan las medidas que se adoptan en el camino a la reactivación.